Barra de apoyo Mohen Secure Mount R8918P El acabado inoxidable proporciona un aspecto metálico gris cálido y ligeramente cepillado. Tornillo escondido Desde hace más de 80 años, Mohen se ha dedicado a diseñar productos en los que puedes confiar durante toda la vida. Completa tu hogar con una amplia colección de productos en los que puedes confiar, desde grifos de cocina y baño, hasta accesorios de baño y tecnología inteligente para el hogar. Mohen ofrece una amplia gama de acabados para elegir. Bronces ricos y antiguos, cromo clásico, níquel sutil, cálido y acabados más atrevidos y modernos, como el negro y el oro. Haz una declaración en cualquier habitación con la pieza de acabado perfecta gracias a la amplitud de acabados duraderos y de alta calidad de Mohen. En Mohen, el cliente está en el centro de nuestro proceso de diseño. Las necesidades y los conocimientos de nuestros clientes impulsan el desarrollo de tecnologías innovadoras y deliciosas que ayudan a hacer las tareas cotidianas un poco más fáciles, como la tecnología de detección de movimiento en la cocina y duchas controladas desde una aplicación. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Genial Es una buena compra y me brinda seguridad La feina de hecho